Y seguirá así por siempre, con Putin y con Rusia, siempre Venezuela, siempre la revolución bolivariana, siempre la revolución chavista, con Putin Noticia de última hora Venezuela, Cuba y Nicaragua apoyan a Rusia Rusia ha invadido Ucrania y la mayoría de los gobiernos del mundo han condenado esta invasión Pero no todos Los aliados de Rusia latinoamericanos están cerrando filas y mostrando su apoyo a Vladimir Putin De esta manera, los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela han legitimado la operación militar y han dicho que apoyan con todo a Rusia Nicolás Maduro en un mensaje comentó lo siguiente y cita ¿Qué pretende el mundo? Que el presidente Putin se quede con los brazos cruzados y no actúe en defensa de su pueblo Además, Nicolás Maduro acusó al imperio norteamericano y a la OTAN de lo que está pasando Pero no solo Maduro dice esto Todo el Partido Socialista Unido de Venezuela lo ha apoyado Sosteniendo que el ataque ruso es absolutamente legítimo y que Rusia solo se está defendiendo de la amenaza de las potencias imperialistas Además, el canciller Félix Plasencia compartió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, la paz de Rusia es la paz del mundo Por su parte, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, acusó que las sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia son un abuso Y por su parte, los medios controlados por el gobierno venezolano han llamado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de ser fascista Ahora bien, en el caso de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, junto con su gobierno No solo han dicho que lo que hace Rusia es legal Sino han reconocido la decisión de que Rusia reconociera la independencia de ciertas regiones de Ucrania Creándose así nuevos países Daniel Ortega dijo lo siguiente Esta decisión tomada por el presidente Putin abre la posibilidad de que esta situación no tenga un desenlace mayor Incluso así dejando ver que, según Daniel Ortega, Putin está haciendo que la situación se controle Solo eso y nada más El apoyo entre Nicaragua y Rusia es tan grande que en pleno ataque a Ucrania El presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodymyr, se reunió con Daniel Ortega Vyacheslav antes se había reunido en Cuba con el presidente Miguel Díaz-Canel Es por eso que realizó su apoyo Y es que Díaz-Canel sobre esto comentó lo siguiente Que Rusia y Cuba tienen una excelente relación Y hay un muy buen diálogo político Mostrando así abiertamente su apoyo hacia Rusia Ahora bien, la presión en América Latina va hacia dos países Esto es México y Brasil Quienes por el momento se mantienen neutrales Y lo único que han dicho es que no están a favor de ninguna guerra Y que hay que hacer todo para la paz Aún así, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Ha comentado que todavía por el momento No se piensa una ruptura de relaciones con Rusia Y lo único que piensa el gobierno de México Es la seguridad de 200 mexicanos que están en Ucrania Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro Se ha mantenido en silencio Sería el Ministerio de Exteriores de Brasil Quien ha pedido el cese inmediato de hostilidades E inicio de negociaciones Pero solo eso y nada más En cambio, en el caso de Chile El presidente electo ha rechazado sin reservas El ataque armado contra Ucrania Incluso, este comentó lo siguiente en un mensaje Rusia ha optado por la guerra como medio Para resolver conflictos Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania La violación de su soberanía Y el uso ilegítimo de la fuerza El presidente Sebastián Piñera Quien dejara la presidencia de Chile El 11 de marzo Mandó un mensaje diciendo Que Chile tiene solidaridad con las víctimas Y que debe de buscarse la paz Argentina tampoco había hablado Pero por fin rompió el silencio Y condenó el uso de la fuerza armada Por parte de Rusia Incluso, en un comunicado La cancillería argentina Llamó a la Federación de Rusia A cesar las acciones militares en Ucrania Y es que aunque el presidente de Argentina Lleva buena relación con los rusos Argentina ha dejado ver Que no está de acuerdo con lo que está haciendo Rusia Bolivia y el gobierno de Luis Arce Ha optado por una posición mucho más neutra El presidente Iván Duque de Colombia Ha dicho lo siguiente Que su país rechaza el ataque El cual señala ha sido perpetrado Contra el pueblo ucraniano Por parte de Rusia Y además acusó Que eso no solo atenta Contra la soberanía de Ucrania Sino incluso Representa una amenaza mundial Costa Rica Manifestó que condena el uso de la fuerza Y la violación de la soberanía Y la integridad territorial de Ucrania Y el gobierno de Honduras Ha pedido a las partes Encontrar una salida negociada Es así que muchos países Se han puesto en neutro Otros más Rechazan categóricamente Lo que está haciendo Rusia Pero en el caso de Venezuela Cuba y Nicaragua Ha mostrado abiertamente Que no solo apoyan a Rusia Sino que culpan a Estados Unidos Y a las potencias de Occidente De todo lo que está ocurriendo Apenas salga más información Te la estaremos compartiendo Ahora sí Suscríbete a este canal Inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes De mente Noticias del momento Tu Cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y Archivos Miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links En la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye